Ese pintón, compré una camisa, tenía el pantalón, vení a buscar y no te encontré, que quede solo, contra una pared. Por eso no me busques, esta noche. Seguro que no estaré, no, no, por eso no me busques, esta noche no. Igual no importa, algo encontraré. No te encontré, me quedé solo, esperándote. Esperándote, qué triste el dios es, yo nunca te encontré. No te encontré, igual no importa, algo encontraré. Por eso no me busques, esta noche no. Seguro que no estaré, no, no, por eso no me busques, esta noche no. Igual no importa, algo encontraré. ¿Cuál es tu sorte? Qué triste noche, no te encontré, me quedé solo, esperándote, qué triste noche, yo nunca, nunca, nunca te encontré, me quedé solo, algo encontraré, por eso no, no me busques, esta noche no, solo que no estaré, no, no, por eso no me busques, esta noche no, igual no importa, algo encontraré, igual no importa, algo encontraré, igual no importa, algo encontraré. Gracias.